Petro defiende el proyecto para pagar a jóvenes por no matar, luego de recibir fuertes críticas de la oposición. El proyecto Jóvenes en Paz apadrinará a 100.000 jóvenes en todo el país para que dejen las armas. El presidente Gustavo Petro y la oposición protagonizaron un duro choque por la financiación que hará el gobierno al programa Jóvenes en Paz, un proyecto que busca que los jóvenes entreguen las armas y dejen de matar, a cambio de un subsidio de alrededor de un millón de pesos. La polémica empezó luego de que se conociera que esa iniciativa de Petro le costará al país más de 1,2 billones al año. Así lo informó el Ministerio de Hacienda a través de un concepto que le envió a la vicepresidenta Francia Márquez, en el que dio luz verde o viabilidad presupuestal para que el proyecto siga adelante. Bajo ese contexto, la primera al lanzar un dardo fue la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien no solo criticó al millonario gasto, sino que puso en tela de juicio que la, directamente encargada de manejar esos recursos, sea la vicepresidente. Esto último tiene que ver con que Márquez será la jefe del Ministerio de la Igualdad y que dicho decreto se radicará bajo la dirección de esa cartera. Serán 1,2 billones que administrará Francia Márquez para pagarles avándalos por no matar. La estrategia de la inicialización del país sigue en marcha. Pero nos opondremos a que la plata de nuestros impuestos termine en los bolsillos de los criminales, dijo Cabal este viernes. Sin embargo, las palabras que generaron la reacción del jefe de Estado este sábado vinieron también de la senadora uribista Paloma Valencia. Según ella, el gobierno gastará 1,2 billones para jóvenes que dejen de matar, por lo que se preguntó de manera sarcástica. Habrá que presentar un certificado de defunción de la víctima asesinada o vale la declaración de culpabilidad del homicidio. Si el homicidio no ha sido judicializado, se le concede también impunidad. ¿Qué pasa con la obligación de denuncia? En respuesta, el presidente tachó esa afirmación de mentirosa y aseguró, si los jóvenes tienen oportunidades, universidad, educación en general, oportunidades de crédito es para asociar en la producción, la creación y el arte, no tendremos jóvenes que maten jóvenes. Pero no paró ahí. El mandatario también aprovechó para lanzarle puyas al gobierno del expresidente Iván Duque, del que hacía parte el Centro Democrático y, por ende, la senadora Valencia. Es por haberse llevado el dinero de la educación a la guerra, como hizo el gobierno que apoyó a la senadora. Que tenemos hoy cementerios llenos de jóvenes, dijo Petro. Tras esa respuesta, la senadora insistió con su punto y le cuestionó al gobierno si merecen más ayuda a sus jóvenes inmersos en la criminalidad u otro tipo de poblaciones vulnerables. Entonces, los ancianos pobres reciben 80 mil pesos y proponen subirlo a 250 mil pesos y los criminales un millón. En este gobierno, el criminal es lo prioritario. ¿Invitan a ser criminal para merecer la atención del Estado? Esperen que los crímenes se disparen buscando obtener estos beneficios, tal como sucedió con las promesas sobre cultivos inlícitos que dispararon los cultivos. Lo cierto es que ese no es el único partido de oposición que se ha lanzado con toda a criticar el proyecto del gobierno. A través de un comunicado, Cambio Radical comparó Jóvenes en Paz con otra iniciativa de Petro, mientras el alcalde de Bogotá, que según ellos placasó. La extorsión más grande en Colombia ya la había hecho Gustavo Petro en Bogotá para pagar a jóvenes para no robar y fracasó. Subió el hurto. Ahora es peor pagar por no matar. Costará 1,2 billones y mi nacienda ya való que lo haga Prensa Márquez desde el Ministerio de la Igualdad.